CAUSA 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 Vale, aquí tengo la tecla y le pongo su corazón A ver, este también aquí y esta... A ver, este también aquí y esta... CAUSA Uy, 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 uy Está todo... Señora, está todo el... No, porque aquí le he matado un final porque la cabeza ha sido detenido así... El animal, yo creo que se... El cruce... La piel de este animal será un cruce entre... Estado sólido y estado líquido Porque la miel estará... Estada líquida Y... Estará hidratada Lo que significa que estará... Sólido y líquida Eh... ¿Quieres algo que decir sobre eso? ¿Todos de acuerdo? ¡Sí! ¡Sí! Doctor Senna... Eh... Cuando quiera, ¿cómo estamos buscando estos crudos? Pues... ¿Ahora? Sí Ok Jaja Vale Venga Entonces, esta sería la demostración, señor La tengo que buscar en un momento, señor, que la tengo que buscar Doctor ¿Sí? Pero, no entiendo... Si había algo por él, ¿qué estaría aquí? ¿Está salido o cómo se va a juntar todo? Haz una demostración Mira... Espera... El animal... Este animal... Va... ¿Este? Ajá... La piel de este animal... Habrá que transformarla en otra... Ah... En otro tipo Va... Bueno... No, no, no... A ver qué te falta... No se puede sostener... Bueno... Bueno... Hay que... No sé si te falta el músculo interior... Hay que operar bien... Apagando... T applicups... ¿Qué es lo importante de esto? Yo creo que esta roba me da miedo. Doctora치가ara. Pero... Bueno... Si está bien... A ver... A Pocer, o cuando... La protección es lo primero. Me da muy miedo. Las miradas son desanquilladoras. calma esto no vamos a comer a Emma ya 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 riza 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 elba elba me llamo Emma tengo que hacerle las pruebas esta bien tomalo a viva para que me desagastado vengo a cargo es igual es igual ahora se pueden estudiar las moléculas del agua para estudiarlo se puede empezar por la técnica La técnica del giro es así, se ve como reaccionan las moléculas de agua y se hacen a medio separados. Separadas como están girando. Se encuentra una exploración. Aparte de esta idea del giro, pues se puede hacer operando, se quedando, se quedando. A ver qué es. Esta es la neurona y agrandamos esta parte, el puntito este, nos saldría una parte de la neurona muy asquerosa, que sería como una puta. Es asquerosa. Pues mira, así es. Tú lo tienes así, pues es así. Sí, de noche esta cosa un poco... Se llama neurona y este es el puntito de una neurona. Dibuja lo que tú quieras. Vale, la neurona. Bueno, lo que te quería explicar es que, mira, si tú aquí tienes la neurona, haz como si fuera un virus. Es un virus. El coronavirus, ¿vale? Hace un coronavirus. Vale, aquí está el virus que afecta a la neurona. Por eso, doctora, ¿qué hará? ¿Cómo? Este es el virus. Y entonces, como aquí está... ¿Cómo? Pues mira, equivale a... ¿Qué? Mira, este es un órgano de un animal. Cuando el coronavirus se te ha puesto... La neurona. La neurona con... ¡Oh! Un momento, directora, directora... Vale. Doctora, doctora, ¿cómo se llama? Así. Mira. Este es el... Este es la neurona... De un animal. De un animal. Con el coronavirus se va a poner... De un humano. Sí. Esta es la nuestra. A ver. Un momento. Esta es la de un animal... Un animal en su cuerpo. Un animal en su cuerpo. Un animal en su cuerpo. Un animal cuando no esté infectado. Pero cuando se infecta, va a estar así. Verde. Mira, ¿ves esta cosa naranja? Sí. Es un virus. Tiene... ¿Cómo era? Tiene una infección... Una infección que se llama... O sea, es antes y después. Sí. Tiene un problema... A ese órgano. A ese órgano... Se va poniendo más pequeño el órgano. Se va haciendo... Y se pueda tener enfermedades... El animal. Justamente lo mismo con nosotros. Puede morir. Porque mira. Eso sucede... Pues el animal puede morir. Pero tengo una explicación. Aquí... El virus... Que afecta a los... Eh... Animales. Animales y personas. Bueno, sí. Entonces aquí la persona... Y aquí más o menos dibujamos una cara. Mira. Ah... Aquí queda más cutre. Y aquí... Está así, ¿no? Contentita. Medio así, ¿sabes? Pero... Después le afecta al virus. Y se vuelve así. Pero... Con este virus que le va atacando siempre más... Y va haciendo sus neuronas... Siempre más pequeñas... Pequeñas y pequeñas... Pues... Se mueren. Esta... Es... Una explicación. Una niña... Que se llama también... Mira, voy a llamar un momento encima... Porque aquí está la explicación... De un humano. ¿Ves? 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 ¿Ves esta señora? Está siempre así feliz, ¿no? Mirad. ¿Ves la señora? Está feliz. Cuando tiene el virus... Se siente ya así... Súper cansada. Mira lo que le pasa... Mira su cara... Mira su cara... Mira su cara como se pone... Mira aquí... Mira... ¿Ves esta cosa aquí? Como... Mira... Esto se llama... El virus que me ha cogido... Aquí... Puede afectar su... Y si... En el caso... La pregunta es... ¿Cómo se coge? El caso es que... He estudiado por la noche... ¿Sí? Que este virus... Se puede coger... Gracias a que... Tocando... Cosas de plástico... De plástico... Sí... Se puede coger... O sea que... Nosotras ya nos llevamos cosas de plástico... Y... Esto es plástico... Uh... Un momento... Y entonces... Puede afectar mucho... Bueno... Pero... Las neuronas de una persona... Y las de un animal... Por ejemplo... La de un perro... Un perro un poco gordo... Es este... Pero no son iguales, ¿no? Sí... Como visto... La de un perro... La de un perro... Entonces... Como... Sí... Así... 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 Así se encuentran... Ya de una persona... Hay algo más... Con... Sin brazos... Con palitos... Con una cabeza... Con otra... Dos ojos... Y orejas... Vale... Bueno... Y la de un animal... Sí... No son iguales... Claro... Arturo... ¿Podrías confirmar si estos cálculos son correctos? Sí... 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 Ya tengo la respuesta correcta... Vale... Pero... Es esta, ¿no? Correcto... Es esa... O sea que... Podéis continuar el trabajo... Muy bien... Tres... La transformación llegará en... Tres... Dos... Uno... ¡Haz lista sledos me! ¡Fuera! ¡Fuera! Fuera... Fitores... ¿Sabí合is una cosa? ¿Qué comen los testores? Tres... FUERONyyyih uh... ¡Suscríbete!